El Cielo Revisorio de la Iglesia Antes de tocar este tema con usted, dice que el que va compuesto, que no está aquí porque es una persona famosa y tal, que no está aquí. Nos has quitado por jugar esta noche diciendo que es mucha suerte para el vuelo de hoy. ¡Esa persona es Alejo Stine! El Cielo Revisorio de la Iglesia 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 ¡Gracias! 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 Gracias.